REBECA CON NOSOTROS YA, TRANQUILLOS. Y EDUARDO VILLA GARAI TAMBIÉN. SON COMO PRIMAS USTEDES, O ALGO ASÍ. SOMOS FAMILIA, CLARO QUE SÍ. TENEMOS COMO UN DÉ AHÍ NADA MÁS QUE NOS REPARA. SÍ, SÍ, UN DÉLA, UN DÉLA NADA MÁS. PERO YA, MARIMAR, YA, ¿NO HAY MÁS BAILE? GRACIAS. SÍ. ESTUVO INCREÍBLE. RECIBIERON CON PUROS BAILES. TOTAL, ES QUE NO PUEDE SER. 20 AÑOS DE HABER BAILADO A FLAMENCO NO PASAN ASÍ. NO, GRACIAS. ALMÁS ME ACUERDA MUCHO A MI FAMILIA Y A MI PAPÁ Y TODO LO RELACIONADO CON EL FLAMENCO ME ACUERDA MI INFANCIA. AHÍ NO HABÍA CHANCE DE QUE TÚ SALIRAS ABOGADO EN ESA FAMILIA, ¿NO? NO, Y TODOS. AHORA MI HERMANO TAMBIÉN ES ACTOR. BUENO, MI HERMANA, YO, MI PAPÁ, MI MAMÁ ES PINTORA, NO ES ACTRIZ. SÍ, EL ARTE POR TODOS PARTES. OYE, QUÉ DISTINTA ES MARIMAR A SU PERSONAJE ESTELA, ¿NO LA VEN? TÚ SABE, MARIMAR MUY, TÚ SABE, SERIO, CONCENTRADO. Y ESTELA... ¿CÓMO ES ESTELA? NO, NO, NO. CUÉNTANOS, ¿CÓMO ES ESTELA? NO, HOMBRE, PUES LA ESTELA ES A TODA. ES QUE NADA QUE VER CONMIGO. O SEA, ME FALTA EL CHICLOTE Y SÍ, TODO EL LOOK, EL VESTUARIO, TODO. ES EL PERSONAJE MÁS ALEJADO QUE YO HE HECHO. PERO ES FÁCIL HACERLE EL LOOK PORQUE LO INTERESANTE ES DESCOMBINARLA COMPLETAMENTE. TOTALMENTE. NO, DE CHO CUANDO ME PONEN COSAS, DE REPENTE ME PONEN ALGO Y YO, BUENO, OK. Y DE REPENTE YA ME PONEN OTRA COSA Y YO, CLARO, LE FALTA TODO LO... O SEA, LO MÁS DESCOMBINADO, ESO Y MÁS. SÍ. O SEA, NUNCA TE VESTIRÍAS COMO ESTELA. JAMÁS. Y JAMÁS SERÍAS COMO UNA NOVIA FASTIDIOSA COMO ESTELA. NO, 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 ESTÁ LOCA. NO, Y DE VERDAD ES QUE AHORA TODAVÍA ESTÁN VIENDO LOS PRINCIPIOS DE SU LOCURA. AH, CARAMBA. PORQUE LAS COSAS QUE LLEGA A SER ESTE PERSONAJE ES TAN DIVERTIDA PORQUE AL FINAL NO ES LA TÍPICA ANTAGONISTA MALA, NO, QUE HACE COSAS COMO POR MALA. ES TAN GRACIOS, ES TAN TONTA. Y QUÉ TAL TU EXPERIENCIA EN TELEMUNDO, QUÉ TAL, ES TU PRIMERA VEZ TAMBIÉN TRABAJANDO EN MIAMI, QUÉ TAL. HA SIDO INCREÍBLE. TE QUIERES QUEDAR A VIVIR PARA SIEMPRE Y DIVORCEARTE. NO, NO ME QUIERO DIVORCEAR, PERO SÍ ME GUSARÍA QUEDARME VIVIR AQUÍ PARA SIEMPRE. NO, HA SIDO UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE. TUVE LA SUERTE DE ENTRAR EN ESTE PROYECTO. SILVANA SIN LANA, LA VERDAD, YO SÉ QUE TODO MUNDO DICE LO MISMO DE SUS PROYECTO, PERO REAL. NO, PERO DIO TÚ, DIO TÚ. TENEMOS, O SEA, EL ELENCO ES INCREÍBLE. LA NOVELA, CUANDO UNA NOVELA ESTÁ BIEN ESCRITA, UNO LA DISFRUTA MUCHÍSIMO COMO ACTOR Y ESTE ES EL CASO. Y NOS LA HEMOS PASADO SÚPER BIEN. Y VIVIR EN MIAMI ES UNA DELICIA. YO CREO QUE EL ÚNICO DETALLE ASÍ QUE NO ES TAN FAVORABLE ES EL OLOR A PESCADO QUE HAY EN ESA NOVELA. EXACTAMENTE, Y EL CALOR COMBINADO, PORQUE ADEMÁS SE SUPONE QUE EN LAS PESCARÍAS PUES, BUENO, LOS VOA A DAR UNA COSITA QUE NO DEBEN DE SABER. SE SUPONE QUE TIENE QUE HACER FRÍO, ¿NO? ESTÁ EL HIELO Y TODO Y EN ESTA HACER UN CALOR. ENTONCES NOS TAPA. AHÍ NOS VISTEN JUSTO CON PLÁSTICOS, GORROS Y TODO TAPADOS Y NOS ESTAMOS DERRITIENDO. AH, PERO TIENE SU PROPIA SAUNA. SÍ. ES VALOLIOSO. BAJAMOS DE PESO. YO COMO QUE BAJO 5 KILES CUANDO VOY A LA PESCADERA. ES UN RETO ACTUAL MÁS COMPLICADO. ES ASÍ. Y OTRO RETO ES ¿CÓMO LE HACEN TU MARIDO Y TÚ QUE ESTUVE HACE COMO UN MES AQUÍ EN ESTE PROGRAMA? EL GUERO FRANCO, QUE POR CIERTO SE PORTE INCREÍBLE. SÍ. ESÁ GRABANDO. QUÉ BUENO QUE AQUÍ SE PORTE INCREÍBLE. SÍ, SÍ, SÍ. FUE. YO NO SÉ. EDUARDO LE DIJE COSAS HORRIBLES, SÍ. EDUARDO LE DIJE COSAS HORRIBLES. SE ENTENDIERON ENTRE MEXICANOS, ¿NO? PERO ÉL ESTÁ ALLÁ EN MÉXICO Y TÚ ESTÁS ACÁ EN MIAMI. ENTONCES ¿CÓMO ESTÁ LA HONDA? CREO QUE EL GUERO Y YO ENTONCES DE QUE NOS CASAMOS SABÍAMOS QUE, PUES, ESTO ASÍ IBA A SER NUESTRA VIDA EN PAREJA. NO SIEMPRE. PERO, PUES, LOS DOS ESTÁBAMOS EN UN MOMENTO LABORAL QUE, ADEMÁS, ENTENDEMOS QUE NOS ENCANTA TRABAJAR. Y QUE, PUES, ERA EL MOMENTO PARA HACERLO. CUANDO NOS OFRECIERON A LOS DOS AL MISMO TIEMPO, ADEMÁS FUE, PUES, LO PLATICAMOS Y ERA AL MISMO TIEMPO. LAS NOVELAS TE ABSORBEN MUCHÍSIMO. SÍ. ES INCREÍBLE. EN LOS SABADOS TENEMOS DATES. SÍ, TOTALMENTE. Y NO HA EMPEZADO A HACER COMO UN CROSSOVER DE TELENOVELAS. VA A ESTELA PARA ALLÁ, A JUGAR UN POCO AHÍ CON LA FRONTERA. YO TÍA METÍ, METÍ UN CHISTECÍN. ¿Ah, SÍ? COMO ESTELA PUEDE HACER CUALQUIER COSA. YO DIGO CUALQUIER COSA. ESTO ESTABA VIENDO LA TELE. YO JURAR QUE ME LA ESTABA COMIENDO CON ESTA IDEA MILLONARIA PARA TELEMUNDO. NO, ESTABA YO VIENDO LA TELE Y LE DIGO AL QUE SALE PONCHO. YO PREGÚNTAME QUE QUÉ HAGO CUANDO VAS. Y DICE, ¿QUÉ HACES TELE? YO DICE, AH, Y AQUÍ VIENDO AL POLICÍA ESTE DE LA SEÑORA CERO QUE QUÉ GUAPO QUE ESTÁ, DANIEL. AH, QUÉ BIEN. EXCELENTE. Y ADEMÁS QUE QUÉ BUENO PORQUE SÍ TE DEJAN COMO IMPROVISAR, SALIRTE EL GUIÓN, NO TODOS LOS TRABAJOS. SÍ, CREO QUE CUANDO HACES, A MÍ NUCA ME HABÍA TOCADO HACER ESTE TIPO DE COMEDIA EN TELEVISÓN. BUENO, SÍ HACE AÑOS, AÑOS, SÍ SE UNA. PERO ES TAN DIVERTIDO HACER TELENOVELAS EN COMEDIA. O SEA, CREO QUE LOS ACTORES QUE LOS CANSAMOS DE LAS TELENOVELAS FUERON MUY LARGAS Y SON... PERO YO CREO QUE AHÍ NOS ESTÁS MINTIENDO PORQUE NOSOTROS TENEMOS VIDEOS DE QUE NO ES DIVERTIDO HACER ESTE TIPO DE COMEDIA. SOBRE TODO SI ES CON CARLOS PONCE. POR FAVOR, VAMOS A VER LOS VIDEOS QUE HEMOS VISTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES PARA QUE, BUENO, EVIDENCIEN LO QUE ESTÉ DICIENDO. SEGURO ME ESTÁ ASUSTANDO. ME TENGO PONER PIJA A TODOS PORQUE TODAS DIGO LO MISMO. ¿QUÉ LE DICE SACARLOS PONCE? LO PUEDES DECIR, NO. CLARO QUE LO PUEDES DECIR. PERO ES QUE NO LO VAMOS A SACARLOS PONCE. TODAS LAS PERSONAS QUE ME ASUSTAN EN LA VIDA, YO RESPONDO IGUAL. PORQUE ES QUE LOS CARDOS TAMBIÉN, O SEO, LA VIEN ASUSTÁNDOME Y SIEMPRE RESPONDO LO MISMO. COMO RESPONDE, MANIMAL. COMO UNA SÚPER GROSERÍA. VAMOS A VER COMO RESPONDÓ EN ESTE. EFECTIVAMENTE, ASÍ ES CUANDO RESPONDE, ASÍ ES COMO RESPONDE MARÍXAL. OYE, PERO DE VERDAD QUE TREMENDO, CARLOS PONCE. O SEA, EN QUÉ MOMENTO SE CONCENTRA A ESTE SEÑOR. PORQUE NO SOLAMENTE A TI, TAMBIÉN MARÍXAL LE HA HECHO UNA CANTIDAD DE HIDOS HORRIBLES. SE TIENE QUE VENGAR UN DÍA. ALGÚN DÍA. MARÍXAL SIEMPRE ESTÁ PENSANDO LA VENGANZA. ELLA SIEMPRE ME ESTÁ DICIENDO HAY QUE PENSAR QUE VAMOS A HACERLE PARA VENGARNOS. MIRA MARÍMAR, PERO ME ESTABAS CONTANDO QUE FALTA POCO YA PARA EL RENCUENTRO ENTRE USTEDES. ENTRE MI ESPOSO Y YO. SÍ, FALTA POCO. AHORA QUE ES MI CUMBLEAÑOS, PUES ESTÁ AQUÍ. CLARO, OBVIAMENTE. PERO SÍ, YA ESTAMOS A PUNTO DE TERMINAR LAS GRABACIONES ACÁ. 20 DÍAS NOS QUEDAN Y YA ME REGRESO PARA MEXICI. ERES DE LA QUE CELEBRA EL CUMBLEAÑOS ASÍ, LE GUSTA. SÍ. NO TANTO COMO MI ESPOSO. MI ESPOSO CELEBRA UN MES. AH, CARAMBA. SÍ. EPA. ES QUE NO PUEDE SER. TENÍA QUE VENIR A ENTRAR ESTE MOMENTO. NO, PORQUE ES QUE TODO HA ESTADO TAN MÁGICO, PERO ESTO AHORA HAS DICHO, LA PALAORA MÁGICA DE QUE FALTA YO HE PENSADO QUE LO QUE PODRÍAMOS HACER, SI NO TE MOLESTA ACOMPAÑARME UN MOMENTO. QUE VAS A HACER, BAILAR NO, YA NO PUEDE HABILADO TODO. PUEDES... EXACTO, PORQUE LA COSA ES QUE TÚ LO ESPERAS, TÚ LO QUIERES ENCONTRAR. ESTÁS SEPARADOS POR ESTAS TELINOVELAS, LO HAS ESTADO COMENTANDO TODO EL TIEMPO ACÁ. ÉL SIEMPRE PIENSA EN TI. YA SABES, ¿NO? ME LLAMA Y ME DICE, ¿DÓNDE ESTÁ MI GUEHERITA? ENTIENDE? Y ENTONCES, NOSOTROS HEMOS DECIDIDO QUE TE TIENES QUE PONER UN MOMENTO MIRANDO PARA ACÁ, PORQUE TE VAMOS A HACER JUGAR UN JUEGO QUE ES ENCUENTRA TU GUEHERO. OK. Y HAY GUEHERO PARA MÁS PERSONAS EN ESTE PLATÓ TAMBIÉN. ¿A SÍ? POR ESO. ENTONCES, TIEMPO ARRANCA. Y AHORA. ENCUENTRA TU GUEHERO. AY, 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 AY. NO ME PUEDO ACERCAR O SÍ ME PUEDO ACERCAR. SÍ, CLARO, ¿NO? ESTE... Y SU PREMIO PIA, ¿CÓMO HACE? YO VUELVO A INSISTIR. PERO NADA MÁS ES EL MESI SI ESTÁ VESTIDO DE POLICÍA, PORQUE HAY 20 POLICÍAS VESTIDOS COMO ESTE. ES VERDAD. ES UNA BELLA PREGUNTA, PERO NO PODEMOS RESPONDERTELA ES UNA BELLA, LAMENTABLE ENTRE. LO PRIMERO QUE HAGO ES BUSCAR AL DANIEL PHILLIPS COMO POLICÍA. CLARO, ES VERDAD EL PERSONAJE. Y SOBRE TODO, MIRA ESTE. PAREQUIERA PERO... Y DESPUES TE QUEJABAN QUE QUEJABAN BAILANDO. ESÁ ALEJANDRO FERNANDEZ. 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 PERO TODA ESTOS DOS CHI. OYE. PERO PIENSA EN ALGO QUE TE HACA PENCER MUCHO EN ÉL. AHÍ, NOS PONNAintAS. PERO POR LO QUE ESTA MUJER TIENE A VER A SU MARIDO. ESTÁ EN LA FRONTERA. ESÁ EN LA FRONTERA. ESÁ ALEJANDRO FERNANDEZ. YO CASI CALIENTE. NO, NO. AHÍ EN FRIVA. AHORA ES CALIENTE. AHORA ES MUY CALIENTE. LOS OGOS MÁS ARRIBA. ¿QUÉ HACES QUE ME PUSIERON A OTRO ACTOR? ES QUE LLEVO UN MINUTO Y DOS SUGUNDOS. MÁS ARRIBA, MÁS ARRIBA. MARIMAL ME ESTÁ PREGUSANDO. YO SE VA A PREGUSANDO QUE TÚ. MIRA, TE TRAJE, TE TRAJE A VER. SE VA A MARIAR. MIRA, AQUÍ ESTÁ ÉRICA, POR EJEMPLO. OTRA PISTA, ESTÁ DESNUDO. ESTÁ MUY CERCA, ESTÁ MUY CERCA. NO, NO, ES QUE NO ESTÁ AQUÍ. POR FAVOR. MARIMAL. NO PUEDO CREERLO. ES VERDAD. OYE, NO LA CONFUNDÁIS MÁS. YO SOY BUENISMO PARA WALL-E. YO ENCONTRABA WALL-E SIEMPRE. CALIENTE, CALIENTE. GRIS, GRIS. VERDE, VERDE. NO, YA ENCONTRÉ AL DE ELLA. ES QUE TIENES EN LA CABEZA ALEJANDRO FERNÁNDEZ. ES QUE TIENES EN LA CABEZA ALEJANDRO FERNÁNDEZ. ES SU AMIGO. PERO NO ES BUENO ALEJANDRO FERNÁNDEZ. NO, ES EL BUENO. ES EL BUENO. NO LO PUSIERON Y VOY A GANAR YO. NO, NO, EL BUENO ESTÁ. SÍ, YO NO PUEDO, YO NO PUEDO. PORQUE YO SÍ QUEDO QUE ESTÁ. YO NO PUEDO. AYUDALE UN POCO. PERO UNA AYUDA. CALIENTO. TRANQUILA. Y BORROTO. TRANQUILA. PERO ES QUE ESTABAN MUY, MÁS PENIRROJO QUE NUNCA. TENERASTE COMO 7 MINUTOS, 8 SEGUNDOS. PERO OYE, UNA COSA, CARIÑO. ES VERDAD, EL TIEMPO HA SIDO LARGUISIMO, CASI. PERO ERICA FALTA. HAY OTRA PERSONA EN ESTE PLATÓ QUE TAMBIÉN TIENE QUE BUSCAR SU GUERO. QUE YA SABEMOS QUE NO ES ALEJANDRO FERNÁNDEZ. DE NUEVO SIN CAMISA. MARIMAL HIZO 2 MINUTOS 22 SEGUNDAS. MUY BONITO NÚMERO. QUIERO VER SI ESTÁ IGUAL. ERICA DE LA VEGA TAMBIÉN TIENE UN GUERO QUE BUSCAR. Y ENTONCES VAMOS A DAR. BUSCAS A TU GUERO. PÓCASE TU GUERO. ¿QUÉ ES TU GUERO, CARLOS? TU GUERO CHAYÁN. YO NO SAÍA QUE ESURA GUERO, PERO ES MUY GUERO. OK, VOY. TIEMPO. A VER. A VER. FIESTA EN AMÉRICA. FIESTA EN AMÉRICA. MALO, EH. ERICA, ERICA, PARA, PARA, PARA. TE ESTÁ YENDO MUY LEJOS, PARECE. ERICA. LO NECESITO. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, AH, AH. AH, AH, AH. Ya era hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.